eeuu ha tomado una muy mala decisión porque finalmente entre todas las sanciones que quiso imponerle a rusia en materia de hidrocarburos vinieron revirtiéndose tienen a la economía de diversas naciones completamente estancadas y todo para que para que eeuu siga comprando petróleo ruso a pesar de ser un firme defensor de las sanciones contra rusia y su propia prohibición desde principios del 2022 de las importaciones de energía de este país no importa lo que diga yo vayden no importa cuánto impulse las sanciones e incluso todo lo que está haciendo eeuu por quedarse con los recursos congelados derivado de estas sanciones contra moscú no importa lo único lo único que quiere eeuu es que la economía de la unión europea se destanque por supuesto y sobre todo quedarse con todos los bienes de acuerdo con los datos revelados por las estadísticas de comercio exterior de eeuu según el informe este país importó casi 10 mil barriles de crudo ruso le pagó a rusia 745 mil 500 dólares en noviembre del 2023 si bien las restricciones petroleras de washington introducidas en medio de estas sanciones occidentales las más amplias contra moscú en respuesta al conflicto de ucrania prohíben todas las importaciones de crudo del país todavía permiten algunas compras bajo licencias licencias especiales de la oficina de control de activos extranjeros del tesoro llama mucho la atención que el presidente joe vayden quiere impulsar a sus aliados de la unión europea para que corten completamente la compra de hidrocarburos rusos a pero no sea no sea eeuu el que necesite un poco más de estos barriles porque inmediatamente tienen licencias especiales porque alemania tuvo que arriesgar no sólo su economía sino también la seguridad de los ciudadanos en este periodo de invierno una época en la cual los ciudadanos se están muriendo de frío y no importa todo lo que está haciendo como tal el país los ciudadanos para que su canciller alemán o la shows los voltea a ver y les diga no se preocupen todo va a estar bien vamos a empezar a invertir en ustedes no lo único que importa es ayudar a ucrania en su guerra una guerra perdida que el mandatario está demostrando una clara debilidad frente al resto del mundo pero tampoco tampoco importa porque quieren o intentan hacer creer que rusia es la que es débil que rusia es la que va a caer muy pronto se ha llegado a considerar que estas importaciones de tan solo el mes de noviembre a eeuu serán las primeras compras de petróleo directamente de rusia desde que se impuso la prohibición eeuu ha seguido comprando este producto a terceros países de acuerdo con un reciente informe en global witness basado en los datos de seguimiento de los barcos de kipler el grupo de expertos casualmente descubrió que en los primeros tres meses de este año pasado eeuu importó 30 millones de barriles de combustible de refinerías que funcionan con petróleo ruso y no es que le pidieron a las refinerías que no utilizaran petróleo ruso que fuera petróleo de otro país eso es completamente absurdo pero finalmente no entiendo como los países de la unión europea porque no hay forma no hay forma de entender siguen impulsando las sanciones siguen siguen peleados con rusia cuando eeuu prácticamente los está utilizando eeuu sigue comprando petróleo ruso son los países de la unión europea quienes tienen sus economías mucho más lastimadas que el propio washington porque porque empezó a cometer este tipo de digamos atajos comprar petróleo a través de terceros hay algunos países que si te están cometiendo estos mismos actos porque finalmente llega la necesidad antes de toda la locura de seguir cumpliendo los caprichos estadounidenses el hecho de que las economías se estancaran no pudieran pagar los combustibles no pudieran pagar la calefacción para los los ciudadanos sobre todo en esta temporada invernal quizás sea sea una muestra contundente de que los ejercicios que han estado han estado realizando los líderes de estos países no funcionan que las sanciones finalmente fracasaron al igual que el conflicto entre ucrania y rusia o por lo menos o por lo menos ucrania fracasó eeuu está utilizando una laguna de refinación esta laguna le permite al país que el petróleo ingrese a eeuu una vez que se ha convertido se ha transportado fuera de rusia y refinado después de que se refine a ok yo tomaré la decisión de que ese petróleo ya no es ruso porque se refinó en otro país turquía es uno de los países más utilizados para este tipo de medios al igual que la india así que vemos un apoyo y una participación contundente en el caso de la india del grupo de los brics china también está obteniendo estos recursos y diversos países más porque es más fácil es más fácil para eeuu utilizar estas lagunas y continuar en el mismo estatus relativamente económico que tiene mientras la unión europea tiene que comprarle incluso petróleo a eeuu a eeuu a pesar de que es el mismo petróleo ruso que pudo haber costado mucho más barato el embargo estadounidense además del embargo estadounidense el petróleo ruso el que es transportado por vía marítima también está sujeto a los límites de precios del grupo de los siete y de la unión europea en este grupo de los siete encabezado por eeuu alemania reino unido japón italia canadá y francia todos estos países tienen problemas precisamente con el costo de los hidrocarburos porque porque no pueden hacerle frente a lo que es un costo mundial por mucho que quisieron implementar los límites del precio a 60 dólares por barril para rusia no han logrado comprar ni un solo barril a ese precio ni uno solo porque desde el inicio de estos anuncios rusia dijo ok ustedes implementen su tope de precios hagan lo que quieran yo no voy a vender ni un solo barril por menos está haciendo algunas digamos descuentos para sus aliados diversos países aliados y eso que ya es los está retirando poco a poco la india fue uno de los países que más petróleo ruso logró comprar el año pasado precisamente con estos llamados descuentos ahora poco a poco moscú ya está implementando los precios del mercado internacional porque por mucho que intente defender la democracia y la soberanía de cada país eeuu y decir que existe un libre mercado no es cierto sus sanciones son un claro ejemplo y este intento de limitar los precios de acuerdo a sus beneficios no significan un libre mercado por supuesto vemos a rusia siendo mucho más inteligente y decir pues no te vendo y qué es lo que vemos actualmente los países del grupo de los siete de la unión europea están comprando petróleo al precio del mercado internacional no importan los límites que quieran poner el mercado internacional no se basa en los deseos del grupo de los siete y la unión europea eso sí a pesar de todos los intentos de la unión europea y eeuu las compañías marítimas continúan transportando petróleo ruso por encima del límite de precios establecidos vemos un verdadero y rotundo fracaso por parte de occidente en todos los aspectos desde el apoyo que se le ha dado a ucrania para el conflicto hasta todos los intentos de sancionar y destruir la economía de rusia para que su guerra no durara tanto tiempo son fracasos tras fracasos que lo único que demuestran es que tanto eeuu como la unión europea han dejado finalmente de ser las potencias o estos famosísimos países de primer mundo ya nadie quiere hacer negocios con naciones que utilizan los recursos de otros países para poder o intentar controlarlos si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima